hola amigos bienvenidos a mateo tubel a mateo tubel hoy en este vídeo estaremos mostrando al hermanito pero con los ojos abiertos si lo vamos a mostrar y si queréis ver el vídeo de hoy nos vayáis vamos allá lo muestro más de cerca hijo es muy lindo comparte este vídeo con todos tus amigos para que les dé ternura y sígueme para más vídeos de estos si quieres que siga mostrando a mi hermanito pues suscríbete al canal y le des like con todo esto me estuvieras ayudando y estuviera muy agradecido bueno amigos hasta que vídeo de hoy no olvide estar aquí a me gusta ya compartir adiós chao suscríbete suscríbete al canal para que lleguemos a los mil suscriptores